bienvenidos a un nuevo vídeo y si la joven pareja sigue disfrutando así de sus vacaciones días antes Flavia Laus junto a su hermana menor Kiara Laus se estaban animando en lanzarse de un parapente donde Flavia quería realizar el deporte extremo junto a Pato pero esta fue su respuesta chicos bueno acá la pregunta del millón es yo me quiero traer un avión Kiara se quiere traer un avión y Chase no quiere pero obviamente si Kiara lo hace Chase también y también Pato debería hacerlo ¿no? quiero que voten acá si deberíamos hacerlo el día de mañana y subir el vídeo a IGTV para que todos puedan verlo ¿no amor que dices? si los fans votan tú tienes que hacerlo por tus fans ambas se decidieron y llegó el tan anhelado día donde tras varios intentos por parte de Flavia Patricio de todos modos no los acompañó y me tengo que ir a saltar un avión en breves bueno chicos no me he arreglado literalmente me he levantado como estoy y me estoy yendo a Ceresco hola hola hoy es un día muy especial porque vamos a hacer algo que queríamos hacer desde que somos chiquitas está en nuestro bucket list algo que queríamos hacer antes de morir hay que obviar lo que dijiste es skydiving para caidismo queremos tirarnos de un avión es algo que nos ha mucho miedo hacer pero me encanta el adrenalismo por otro lado Chase está obligado a hacerlo él ni siquiera sabe a qué va simplemente le dije cámbiate siete de la mañana en el lobby y vamos a hacerlo acá en Clea del Carmen porque qué mejor lugar es un lugar súper hermoso vamos a ver la pelea hacia arriba ay me está dando ansiedad y miedo ya Chase, ¿verdad? no, 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 no chao chicos, los veo después eso 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 oh my dear oh my dear oh my dear Patricio explicó así cuál fue el motivo por el cual no quiso realizar el deporte extremo Bueno chicos, buenos días, para los que me estaban escribiendo ahí de por qué no quico con Flavia a tirarme paracaídas, bueno la respuesta es muy sencilla, me muero de miedo, eso está clarísimo, me muero de miedo, además estaba bien cansado del día anterior, nos fuimos a un beach club, algo parecido a lo que hay en Perú que es Cali, es como un restaurante, y después ponen música y cada uno se queda en su mesita, Estaba bien chévere, pero a la hora de la salida, hubo lamentablemente un incendio en como 5 locales que se quemaron fuerte, entonces hubo demasiado tráfico, demoramos como 2 horas sin llegar, entonces llegamos mucho después de lo planeado, así que la fe de su hermana y el novio de su hermana han dormido creo que 3 horas y después se han venido a saltar en paracaídas. La verdad es que el adrenalina es algo que sí me llama, sí me gusta, por ejemplo lo veo y digo, amor vamos, me provoca saltar, pero después pienso bien por unos 5 minutos o estoy en el momento y la verdad es que arrugo, arrugo increíble. Así que mis prosillos, ellos están perdón, sentando en paracaídas, yo estoy acá, en esta vista en mi balconcito, haciendo ahora hasta que lleguen. A la llegada de Flavia, Patricio fue en busca de todos ellos, donde la joven modelo no dudó en llamarlo gallina. por no acompañarlos, veamos. Pero de ahí flotas. ¡Vamos a andar los paracaidistas! ¡Eso! Escúchame, qué decepción, gallinita. ¡Gallinita, la gallina! Vamos a ir a ver a los paracaidistas. ¿Cómo están los paracaidistas? ¿Han aterrizado o andan aterrizado? Escúchame, qué decepción. ¡Como come! ¡Mira, la gallina! No, ¿la próxima? ¿Qué tal, chicos? Chase, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, fue genial. Pero bueno, señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenme saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.